Estamos con el capitán del Sporting, Lora. ¿Duele perder así? Sí, sí, porque el equipo yo creo que ha hecho un trabajo bastante bueno. Lo deja todo. La primera parte yo creo que, bueno, partido igualado. Se decanta por una ocasión de ellos, prácticamente la única que tienen. La segunda parte salimos muy, muy enchufados. Aprovechamos el error del portero para empatar. Y yo creo que cuando mejor estamos y también estamos corriendo un poco más de riesgos porque el equipo es el valiente y decidido a ir siempre al ataque, a buscarle la victoria. Y bueno, nos pillaron una contra con tan mala fortuna de despejar y que rodase a Nolito. Una pena, la verdad, porque yo creo que el partido había sido bastante bueno por nuestra parte. Me imagino que el vestuario va a estar dolido, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser una salida muy difícil. El Celta, aunque viniese de dos derrotas seguidas, sobre todo la última en el derbi, es un rival que está haciendo una temporada formidable. Por eso estaba ahí en los puestos europeos y así lo ha demostrado, ¿no? Nos lo ha puesto muy complicado, como se ha visto, pero el equipo yo creo que me quedo con eso, que le ha plantado cara a un pedazo de rival y la ha tenido en su mano, ¿no? El poder haber conseguido una victoria y ya te digo que igual ha sido un poco demasiado castigo, ¿no? Y tal cruel, de la manera tan cruel que ha sido ese segundo gol, ¿no? Yo creo que igual un empate podría haber sido lo más justo. Gracias. Gracias. Gracias.